¡Suscríbete! Sí, es de rodilla Mire, la cochera está desinfectada, tiene manta, la fumigaron ayer Cálida Mire, mi hija es la asistente, está grabando La artes plásticas, tiene buena mano, está grabando ¡Bum! ¡Se pierde Pepe! Está respirando en mi oído Graba esto, graba esto ¿Quién es nuestro director favorito? ¿Quién puede hacerlo? ¡Hola, mamá! ¿Tu mamá te ve en qué parió? ¡Sí! ¿Tu mamá te ve en qué parió? Sí, dijo que la cumbia de bucoa es lo más naco que he hecho en mi vida ¿Tu mamá te ve? Sí, no, pues sí, pero está muy avergonzada Bueno, bueno, voy por ti Claro Ahora terminamos la toma Cinco cosas rápidas que no sabías de qué parió Ron antes era mujer, todos somos millonarios aquí, lo hacemos por gusto ¿Cuántos voy? No sé ¿Alguien quiere grabar detrás de cámaras? Ya me cancelé Te voy a confesar Te voy a confesar Ron se ha vuelto malo Debe entender con la cabeza como... ¿Entendiste? PIP ¿Que pasa? ¿Dónde literalmente? ¡Vamos!